Bueno, mi nombre es Miguel, estoy encargado de la venta económica y le diré que la venta se basa en donaciones, todo tipo de donaciones desde rajes, muebles, electrodomésticos, ropa, zapatos todo lo que la gente tiene en desuso en la casa y pueda donar nosotros lo vamos a retirar y después hacemos una venta económica que eso solventa el merendero y la escuelita se paga, o sea, todo el gasto de luz, teléfono, y eso es más o menos todo. Va destinado a todo lo que recogés, lo va destinado al merendero y a los gastos fijos que tenés en la Unión Ibirapitá. Ahí va. ¿La gente te viene a dejar las cosas o las tenés que mandar a retirar? No, las vamos a retirar, ellos nos llaman por teléfono, nosotros le pedimos el teléfono a ellos, confirmamos la llegada, y vamos y se lo retiramos. Ahí está. ¿Y viene gente acá mismo y te compra? Sí, sí, sí. ¿Vienen a buscar cosas? La gente que está acá siempre... ¿Le haces algún tipo de... Momento, momento. ¿Le haces algún tipo de maquillaje a las cosas o eso? No, las limpiás, las dejas más o menos... Se limpian, se ordenan, se clasifican... Ahí está. Si son muebles y se pueden reparar, se reparan, los electrodomésticos también se reparan. Te dejan ropa, te dejan de todo... Y esto son todas donaciones, ¿no? Todas, todas donaciones. Y esto, la venta es una venta muy económica, ¿no? Sí, 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 es para el barrio, el barrio es un barrio carenciado, donde no podemos pedir altos precios, solo para mantenernos y solventar los gastos, más que nada. Es una ayuda, ¿no? Claro, claro, es una ayuda. ¿Tienes una cuenta? Está bien. Está bien.